Eh, estamos aquí en Valorant. Nos falta dos, creo, dos partidas para subir a Platino, creo. Vamos allá. Ugu, Pangulot, Zenit, Bergeleos. Perfecto. Esos son nombres de terroristas de haber matado a cinco personas. ¿Esto, tío? ¡Oh, Dios mío! ¿Lo habéis escuchado? ¡Piun, piun, piun! Juro que he escuchado uno por acá. ¡Queda un enemigo! ¡Va! ¡Queda un enemigo! ¡Hostia, pero si me toco el perotongo, pues mucho mejor, eh! ¡Oh, muere! ¡Oh, Dios mío! Jade, tengo salud para ti. Mira, lo único que hago. Me siento útil. He hecho algo por mi vida. ¡No, no, no! ¡Barrun, barun! No sé con quién coño estoy jugando ahora. Es que solamente me hace falta ir a la cocina, hacerme unas torrejas de mi abuela e irme a mi puta casa, porque es genu... Es que no sé qué hacer aquí. Pero mira, es lo único que sé hacer. ¿Pero me estáis viendo la petada que está haciendo mi equipo? ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Escucho asunto! ¡Oh, tío! ¡Párate! ¡Oh, sí! He hecho algo con mi vida. ¿Con quién coño estoy jugando ahora mismo? ¡Barrun! ¡Adiós, impostor! ¡Oh, Jesús Cristo! ¿Estás aquí conmigo? ¡Buena! ¡Buena! ¿Se escribió? ¡Queda un enemigo! ¡Hostia, casi muero! ¡Solo queda un jugador! ¡Hostia, estoy quedando solo! Si pierdo, 10-1. ¡Buah, tío! ¡Qué susto! ¡Me ha dado un infarto, tío! ¡Qué suerte que tenía poca vida! Si no... ¡No, por favor! ¡No, por favor! La ha liado. No debería haber salido. ¡Ah, 11-1! ¡11-1, tío! Estamos perdidos. ¡Ah, ha sido... ¡Ah, me ha sido... ¡Ah, qué mal! Esto mata más. Un gatito, además. Si no tengo balas, tiro el del gatito y le tiro el llavero a la cara. ¿Vale? ¿He hecho algo? ¿He ayudado? ¡Dios! ¡Los atacantes ganan! DC-1. ¿Alguien me puede explicar con quién coño he jugado? Siento que este mapa es para Cypher. Te viene uno por detrás, uno por delante, uno por debajo y con Cypher... ¡Piun, piun, pa, pa, piun! ¿Sabes? ¡Hostia, me he roto el hombro! ¿Qué coño estás haciendo? ¿Bombero o qué...? ¡Hostia, me he cagado, eh! ¡Nah! Vuelo... Vuelo... Esta vez petada a nosotros, eh. Antes olía... Joder, olía a Gloria. Antes olía a Gloria. Ahora... Vuelo... Vuelo a culo sucio hoy. Sí, sí. Vuelo, vuelo, vuelo. ¡Sip! Nada, ya está. Ya me voy. ¿Me he roto? ¿Me he roto? ¿Me he roto? ¡No, no, no, no! Había... Cabía entre esos agujeros. O sea, yo era que... Era gordo el tío. ¿What? En balones siempre hay que mirar... Pero todas las esquinas. Todas las esquinas. Han descubierto mi cable trampa. Queda un enemigo menos. Ah, tío. Nah, te van a jugar. Estás tú que yo voy a irme ahí. Yo me voy a mi puta casa a dormir. Llamarme gatina, tío. Llamarme... Llamarme peneflácido. Pero es que verdad, tío. Todas las veces que sigo a una persona siempre me la mete. Por la vida real. Una mujer. Yo siempre... Es que la sigue, la consigue. La seguí, tío. Y me llamó a la policía. Enemigo detectado. Health. Ojo que va. Ah, tío. Oh, jesús. Oh, oh, le he matado, por dios. Tío. Muere. Oh! Solo queda un jugador. ¿Tienes aquí, mamá? Queda un enemigo. Ella está en el centro. Increíble. Oh, estoy muy viejo para estas cosas. Solo queda un jugador. Enemigo de... Es A. Es A. Es A o P. No, tío. No. No, porque salto. Voy a pasar por aquí, eh. Al hoyo. ¿Qué? Yo no sé, pero creo que llevo aquí 40 años para estar apuntando aquí. Como no salga. Ya me está saliendo arrugas. Donde no deberá haber arrugas. Como los testículos. Oh, ¿qué coño? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Buena? Ay, esa. Mi champita ha funcionado, coño. Mi champita ha funcionado. Buena. Hemos ganado. Hemos ganado. Creo que voy a subir. ¿Si sube? Tengo que subir ahora la línea ya. Mira, mamá. Mira, mamá. Míralo, mamá. Bueno, pues me gustaba más el rolo, la verdad. El amarillo me gustaba más, pero bueno. Ahora, bueno, pues ahora después perderé todas para ir a orotes porque me gusta más ser orotes, la verdad. Esta es mi primera partida siendo platino. Yo huelo aquí culo sangriento. O sea, voy a tener el culo después de esta, pero muy sangriento. Bueno, acabo de ahora mismo tener un error de meterme en una partida siendo platino. Porque creo que me van a meter con personas que, aparte de despertar hortos, peta bocas, peta piernas y peta, 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 zeta. La broma, la broma. ¿En serio? ¿En serio no? ¡Oh, shit! ¡Nah! ¡Nah! ¡¿Qué coño?! ¡¿Qué coño?! A ver, voy un poco mal, pero a ver... Eh... ¿Qué excusa poner, tío? Solo queda un jugador. ¡Aaah! ¡¿Qué coño?! ¡¿Qué coño?! ¿Por qué? A ver, no... No voy tan malo. A ver, no está tan... Qué puto malo soy, tío.